Bueno, muy buenas tardes, ahora sí. Vamos a iniciar nuestro Hangout tan esperado y tan anhelado. Vamos primero a rezarle a Google para que colabore en esta tarde. Nos permita llevar este Hangout a cabo. Javier, Juan, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Son tardes, allá son noches. ¿Cómo están? Hola, muy buenas, Camilo. Pues aquí ya esperando empezar, ¿no? Claro que sí. Creo que le hemos dado suficiente emoción. Pues yo muy bien, la verdad, estaba muy ansioso de hacer este Hangout. Bueno, pues espero que ya se esté uniendo nuestra audiencia. Igual para los que no alcancen a asistir, este Hangout va a estar colgado en YouTube para que, si lo estás viendo en este momento en diferido, pues también va a quedar grabado para que siga rodando y el aprendizaje siga colaborando. ¿Qué les parece si nos vamos primero presentando y como guiando el espacio vamos dándonos unos minuticos para que la gente se vaya uniendo poco a poco? Este es, recuerda que este es un espacio que, este es nuestro segundo Hangout que estamos haciendo en colaboración. Es una alianza entre dos esfuerzos y dos iniciativas. Por un lado tenemos a gamificación.club y tenemos a Juan Fernández desde España que nos está acompañando y hace un esfuerzo increíble con su blog y escribe cosas súper interesantes sobre gamificación. Y si quieres ahorita, pues Juan nos cuenta un poquito sobre su propio blog. Y el otro, la otra alianza, digamos, la otra organización que conforma la alianza es EDUGA, que es una comunidad de profesores que estamos inicialmente en Colombia y nuestro objetivo es transmitirle y enseñarle a esta comunidad usar herramientas interactivas y cómo podemos hacer nuestras clases mucho más interactivas y mucho más chéveres. Entonces, estos Hangouts son espacios en donde en esta ocasión hemos traído a Javier Espinosa, que es nuestro invitado especial. Ya vamos a hablar y Javier va a tener todo el Hangout para... Solo para mí. Solo para mí. Juan. Nada más que habla bastante y habla muy, digamos, de cosas muy interesantes. Entonces, estoy seguro que vamos a aprender un montón contigo, Javier. Juan, ¿quieres saludar también a tu audiencia? Y sé que también nos está viendo mucha gente desde España. Bueno, pues sí. Nada, como has comentado tú, el blog, que es una iniciativa, realmente es un esfuerzo por aprender y enseñar. Confío y creo que la educación tiene que sufrir un cambio y creo que el cambio pasado por hacerlo es mucho más divertido. Si conseguimos que nuestros alumnos tengan interés y se diviertan en clase, seguramente van a querer seguir volviendo y, en definitiva, aprenderás mucho mejor. Y vamos, por supuesto, encantado de poder compartir con vosotros y con Javier, que fue uno de los referentes, que tuve el placer de conocerlo en Simo Educación. Y vamos, sé que tiene muchísimas cosas que compartir. Bueno, a ver, a ver, ya veremos. Es que no lo voy a compartir todo. Bueno, lo poco que se pueda mostrar. Siempre hay que dejar algo oculto. Todo lo que se pueda se comparte, que lo que hay que hacer es compartir y hacer una revolución en la educación, hombre. Correcto. Correcto. Estoy de acuerdo contigo. No sé si creo que Juan Camilo se ha desaparecido. No, quiero meter la cucharada. Quiero contarles que aquí tenemos y nos están mandando saludos desde Panamá. Hay tres personas que nos están viendo conectadas a una misma Hangout. Conchi Moreno Peña nos dice que están muy guapos con las gafas, les dice a ustedes, señores. Nos saluda Ebe también, Iván Darío. Y bueno, vamos creciendo. Muy bien. Sí, te escucho también a ti, Juan Camilo. Escucho un poco de trabajo, a ver si se vuelve conectado. Creo que Juan está teniendo de pronto un pequeño inconveniente con el internet, pero ya continuamos. Bueno, yo pienso que démosle unos dos minutos de tiempo para que se terminen de conectar las personas que nos están acompañando el día de hoy. Y yo creo que de todas maneras los que no puedan conectar, si no nos puedan acompañar en estos momentos, pues ya queda esto grabado en YouTube para que podamos acceder a él en cualquier momento que lo necesitemos. Ya, ellos se pusieron las gafas, porque como ya les dijeron que se veían muy guapos con las gafas... Está claro, vamos. Si me dicen que estoy guapo con ellas, me las pongo. Si me tengo que poner estas, si no me pongo estas, ¿eh? Está mal, estamos cargados de recursos. Vamos hablando un poquito, poniendo en contexto todo el tema, ya se conectó Juan Camilo, poniendo en contexto un poco todo el tema de esto de gamificación en general, que pudimos hablarlo en el Hangout pasado. Pero pues, como pone en contexto, porque tenemos una pregunta de Eve Blunt, que nos dice, ¿qué va exactamente esto de la gamificación? Estoy un poco perdida, pero parece interesante. Entonces podríamos dar un gran abrebocas mientras se conectan nuestros otros espectadores y ya empezamos en el tema específico de hoy. Bienvenido, Juanca, otra vez. Bienvenido. Bueno, pues si queréis, explico un poco qué es esto de la gamificación y luego que apunte un poco Juan, si quieres. Bueno, mira, la gamificación es algo muy sencillo. Es, básicamente, utilizar mecánicas y dinámicas de los juegos. No tiene por qué ser solo de los videojuegos, que la gente siempre me dice, ¿eso es de los videojuegos? No. De los juegos a entornos no lúdicos. Y nosotros lo que hacemos es aplicarlo a la enseñanza. Un sitio donde aparece que ha sido desterrado el juego, no sabemos por qué, pero parece que los niños, en lugar de venir a jugar a la escuela, a jugar, a aprender, vienen simplemente a sufrir muchas veces, en lugar de venir a disfrutar y de esto tan bonito que es el conocimiento, el aprendizaje, ¿no? Y parece que eso lo hacemos un poco sacrificado. Entonces la gamificación va un poco por ahí, ¿no? El usar esas mecánicas, esas dinámicas de los juegos que todo el mundo conoce porque todo el mundo juega a juegos, o casi todo el mundo, y lo más importante es que a todo el mundo le gusta jugar. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Y destacar sobre todo lo que hablas de los videojuegos. Creo que para el mundo educativo los juegos de mesa creo que es el gran futuro, porque hay grandes mecánicas, grandes juegos, grandes historias creadas a través de juegos de mesa y que son totalmente adaptables para nuestras clases y hasta incluso pues para elementos virtuales. Y eso, bueno, seguir compartiendo lo tuyo, decir, gamificación, usar gamificación es hacer mucho más interesante, hacer mucho atractivo, generar retos alrededor de tus contenidos de aprendizaje. Eso, utilizar elementos que ya está comprobado y que hay grandes estudios que saben que motivan, por ejemplo, que los videojuegos sabemos que son muy atractivos para los niños, pues ¿por qué no utilizamos esos elementos y los llevamos al terreno educativo? Porque al fin y al cabo lo que queremos es generar que sea divertido esto de ir a clase, que parece que actualmente es un poco aburrido y creo que ahí es donde está el gran problema que tenemos en educación. Claro, además, yo quería apuntar una cosa muy importante, ¿no? La parte importante es la emoción, ¿no? Con el juego lo que conseguimos es que nuestros alumnos se emocionen con lo que está ocurriendo y realmente se almacene ese conocimiento y ese aprendizaje se realice, ¿no? Comentando gracias a las emociones, porque muchas veces no nos damos cuenta y pensamos que simplemente por memorizar ciertos conceptos o utilizar una capacidad solo memorística se va a almacenar perfectamente nuestro cerebro cuando realmente solo a través de la emoción es cuando se va a conectar directamente contigo, ¿no? Cuando lo vas a hacer tuyo. Vamos, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Todo el mundo se puede acordar perfectamente de llegar a, vamos, se ha visto algo espectacular en su vida y lo rememora con perfecto detalle, es decir, voy a poner un ejemplo, si un día llega tu perro y se pone a hacer malabares con tres pelotas, con tres pelotas, te vas a acordar exactamente el día que lo hizo, cómo lo hizo, qué habías comido tú ese día, cómo ibas vestido, porque toda esa parte se ha englobado dentro de tu conocimiento gracias a la emoción. Entonces la gamificación lo que consigues es eso, es hacer que nuestros alumnos se emocionen, pero gracias a que nosotros creamos una experiencia, ¿no? Una experiencia lúdica dentro de un sitio que es un aula que muchas veces no es algo lúdico, no es divertido, ¿no? Desde aquí Tony nos dice, en Panamá mediante la Universidad Tecnológica de Panamá creamos un grupo de investigación en gamificación y estamos atentos a recibir todo el conocimiento que nos puedan brindar. Muy bien. Muy interesante. Y lo que ellos puedan aportar también. Sí, sí, esto... Lo que dice Juan, esto lo más importante es el intercambio, es decir, nosotros podemos estar aplicándolo ahora mismo, ¿no? Pero nosotros hemos ido creciendo gracias a que otra gente ha ido poniendo o utilizando la gamificación, utilizando diferentes metodologías, innovando en sus clases y lo hemos compartido. Lo hemos compartido por Twitter o mandándonos mensajes y lo que estamos haciendo es hacerlo viral, ¿no? Porque al final no es lo mismo conseguir algo solos, ¿no? O vamos a conseguir algo solos muy rápido, ¿no? O vamos a llegar muy lejos. Pero si lo hacemos juntos y lo hacemos despacio, seguramente será mucho más grande, ¿no? Bueno, aquí todos están muy emocionados con el tema de la gamificación y cómo implementarlo. Conchi nos dice que está interesada en implementar la gamificación en sus clases de español en Holanda. Digamos que podríamos empezar entonces en materia en escucharte a ti, Javier, todo lo que tienes para enseñarlos esto tan maravilloso que estás haciendo de implementar gamificación en los adolescentes, que educar a adolescentes es algo, yo lo veo como algo absolutamente un esfuerzo titánico porque no todos tenemos la misma paciencia ni la misma destreza para hacerlo. Y pues genial poderles enseñar por medio de esto que es la gamificación que hay, pues nunca se nos hubiera ocurrido en un tiempo atrás. Entonces yo creo que podemos iniciar con el tema y bueno. Si quieres lo que puedo hacer es contar cómo y por qué me inicié la gamificación. Es muy importante saber un porqué, ¿no? ¿Por qué llegas y tomas la decisión de salir de tu zona de confort, de lo que haces siempre y empezar a hacer cosas nuevas, ¿no? ¿En qué momento ocurre eso y qué está ocurriendo alrededor tuyo y analizarlo, no? Si te parece bien empiezo comentando un poco cómo empezó esto. Mira, hace como tres años, bueno pues me ocurre algo muy curioso y es que a mí siempre me ha gustado hacer cosas en el tiempo libre, ¿no? Con los adolescentes y yo decidí hacerme profesor, ¿no? Y empecé mi primer año que fue estupendo, fue una primera experiencia espectacular, pero llegó mi segundo año y empecé a notar que empezaba a repetir cosas, ¿no? Y que mis alumnos no se emocionaban con mis clases. Entonces, me empecé a encontrar, pues, que yo no me sentía a gusto con lo que estaba haciendo. Y cuando realmente creía que había descubierto lo que me podía dedicar y que lo podía hacer bien, ¿no? Siempre he utilizado recursos del tiempo libre en clase, pero veía que no era suficiente, ¿no? Entonces, a partir de ver que en mis clases no había una motivación suficiente ante lo que les estaba contando, aunque les contaba historias estupendas, ¿no? Decidí empezar a buscar qué estaba pasando. Y, sobre todo, empecé a buscar en algo muy importante. Empecé a ver sus intereses. Sus intereses se basaban en algo básico, que es gastar mucho tiempo delante de los videojuegos, horas infinitas, cuando realmente en mi clase a los 15 minutos estaban aburridos. Entonces, vi que había un factor ahí de los videojuegos que estaba afectando a mis clases y pensaba que era culpa de los videojuegos. Directamente, no me sentí yo como el culpable de todo eso. ¿Qué hice? Pues, empecé a hacer lo mismo que hacen ellos. Me empecé a meter en Internet, en YouTube y buscar cuál era la solución para mi problema, ¿no? Porque si yo no me encontraba bien para dar clase, era imposible que mis alumnos empecesen a disfrutar, ¿no? Y, sobre todo, empecé a aprender. Me puse a buscar en Internet y llegué a una charla TED de Paul Anderson, Paul Anderson creo que es, que me habré visto como, os puedo exagerar unas 20 veces, donde sus primeras palabras es que llega y dice, pues, me llamo Paul Anderson, o Paul Anderson, que no me acuerdo ahora mismo del apellido, y mi clase es un videojuego. Y yo, solo con esos 10 primeros segundos, ya dije, aquí hay algo, aquí hay mira, aquí tiene, es decir, esto me lo tengo yo que memorizar. Y empecé a hacer un seguimiento a lo que hacía este señor. Entonces, empecé a utilizar palabras como gamificación, que no tenía absolutamente nada, nada que ver con lo que yo hacía, ni que me sonase una palabra súper rara, ¿no? De hecho, en castellano es que suena hasta mal, ¿no? Gamificación. A mí no es una, no es una bonito, ¿no? Entonces me puse a investigar y empecé a ver que había gente que creaba, que sus asignaturas se convertían en juegos. Y claro, yo dije, tengo, yo creo que he encontrado un punto muy potente para motivar a mis alumnos. Entonces, ¿qué hice? Me cogí lo que hacía Paul Anderson y ni corto ni perezoso lo repliqué lo más fidedignamente que pude. Cogí su gamificación y la hice en mi clase. Y empezaron a ocurrir cosas mágicas. Os voy a compartir mi pantalla y os voy a enseñar cómo era mi gamificación, ¿vale? Eso estamos hablando, estamos hablando, Javier, de tu primer contacto, ¿no? Sí, mi primer contacto fue un poco previo, porque yo me he dado cuenta a Posteriori que yo gamificaba ya antes, pero no lo sabía. Correcto, es una de las cosas que la gente cuando empieza a hablar de gamificación se da cuenta que ya lo estaba haciendo. Realmente la gamificación no es una cosa nueva que se haya inventado ahora. Es decir, lo que se está creando ahora es una estructura, que creo que es lo interesante de empezar a investigar esto. Se está creando una estructura y le estamos dando unos objetivos. Eso es. Estamos poniendo como unos pimientos de cómo se puede hacer, cómo se puede hacer esto. Pero bueno, no somos pioneros para nada, ¿eh? Es decir, en Estados Unidos todo lo llevan haciendo desde el 2012. Es decir, hay profesores que... Hay un colegio cualificado. Sí, sí, hay un colegio que se llama Quest to Learn, que luego enseñaré la página, que todas sus clases, todas sus asignaturas, no hay asignaturas y son todos juegos. Juegos creados por los profesores y no hay asignaturas como por sí mismas, sino que hay un aprendizaje integrado, porque realmente en la vida no hay asignaturas tampoco. Es decir, tú no te dedicas a algo que sea solo matemáticas, sino te dedicas a un conjunto de conocimientos que tú tienes que poner en juego mediante unas habilidades que has tenido que adquirir, ¿no? Entonces, esa fragmentación de la educación quizá vaya a ser eliminada, pues espero que dentro de no mucho, ¿no? Espero que dentro de cinco años eso ya desaparezca. Hay rumores. Hay rumores. Al menos aquí en España hay rumores. Hay rumores, sí. Bueno, si queréis, os enseño un poco cómo era la gamificación primera que hice, qué empezó a pasar, ¿vale? Y os cuento, empezó a ocurrir magia, ¿vale? Y luego os cuento cómo me di cuenta de que había gamificado ya antes, ¿no? Y os doy algunas, voy a dar pildoritas, ¿vale? Pildoritas que se pueden utilizar, que cualquier consulta se puede llegar mañana mismo y empezar a utilizarlas, ¿vale? Que yo creo que es lo importante y a lo que la gente viene, ¿no? Vale, os voy a compartir la pantalla, un momento. Os voy a enseñar algunas fotos, ¿vale? ¿Qué he ido haciendo? ¿Se ve ya mi pantalla? Ahora se te ve, pero la tienes multiplicada un montón de veces. Vale. No sé si le pasa lo mismo al resto. Voy a esta. ¿Ahora? Ahora se ve perfecta. Perfecto. Vale, lo abro, un momento. Ahora. Bueno, mira, esta fue mi primera gamificación. Se llamaba Devolution Game. Básicamente, lo que hice fue es que mis alumnos llegaron a mi clase un día y les dije que, igual que Paul Anderson, les dije, bueno, pues mi clase ya no va a ser la clase que conocéis, sino que va a ser un juego. Va a ser un juego donde vosotros vais a ser los protagonistas. Y donde vosotros vais a partir desde la sopa primigenia y vais a tener que ir evolucionando. Evolucionando, pues a través de todos estos niveles, ¿no? De las bacterias, los musgos. Está en inglés porque mi clase era de ciencias en inglés, ¿vale? Entonces, tenían que evolucionar desde la sopa primigenia, por todos estos animales, que son animales un poco raros, hasta el gorila de montaña. Y este juego es exactamente igual que el de Paul Anderson. Tengo hasta, creo que las mismas fotos, ¿eh? Es decir, soy un poco sin vergüenza porque yo necesitaba saber que eso iba a funcionar, ¿no? No me quería poner a hacer algo que no sabía. Como a todo el mundo le pasa, cuando empiezas a hacer algo, no sabes si iba a funcionar. Entonces, decidí coger lo suyo y, bueno, remixearlo con lo que yo sabía, ¿no? O con mis técnicas. Entonces, lo que tenían que hacer mis alumnos era simplemente hacer tareas y con cada tarea iban ganando puntos de experiencia, iban ganando, pues, niveles. Y estos niveles, lo único que iban haciendo ahí, se iban representando en un leaderboard. Ya estoy hablando de tres cosas importantes en la gamificación, ¿vale? Por un lado, los puntos. Por otro lado, los niveles. Y por otro lado, el leaderboard, que luego os lo enseñaré, ¿vale? Y si os dais cuenta, bueno, pues, esos niveles iban asociados a una puntuación. Si un alumno hacía muchas tareas y evolucionaba hasta los 1500 puntos de experiencia, pues, se convertía en el cacapo, ¿vale? Que es un animal, es un pajarillo. Y tendría un sitio y medio en sus notas de clase, ¿vale? Esto era muy sencillo, ¿no? No tenía pérdida. Lo que empezó a ocurrir en mi clase fue algo espectacular. Empezaron a trabajar como locos porque a ellos lo que querían es, por un lado, ganar muchos puntos para contenir una nota buenísima para luego poder enseñarla en casa. Y luego había una parte muy potente que era que se iban identificando con las especies en las que se iban convirtiendo. Esto me llevó dos clases solo para explicar las normas y un día de motivación puro y duro del juego, ¿vale? Es decir, esa motivación, cuando yo presenté el juego y les dije todo esto, ese día les expliqué las normas de qué iba. En ese momento no tenía una página web creada, sino que creé un rincón en clase donde se incluían los niveles, se incluía el leaderboard, ¿no? Y, bueno, algunas cosillas más que ahora les voy a enseñar, ¿vale? Pero no se incluía nada más. Es decir, lo único que hizo es utilizar un vídeo de YouTube donde aparecía como la evolución de las especies para motivarles con una música muy potente. Y, ya digo, fue un disparador de la motivación brutal. Lo que empezó a ocurrir es que ellos mismos empezaron a sentir protagonistas de su aprendizaje. Lo que iba ocurriendo es que ellos querían intentar avanzar lo antes posible y, además, les permitía repetir algunas tareas. Es decir, ellos tenían un feedback de inmediato cuando hacía la tarea. Yo cogía sus cuadernos, a lo mejor durante ese día, les preparaba la tarea y lo que tenían que hacer es complementar su tarea. Yo la corregía ese día y les entregaba el cuaderno al día siguiente. Entonces, imaginar el cúmulo de trabajo que se me acumulaba. Era increíble, ¿no? Cogerme los cuadernos todos los días para darles un feedback de inmediato que es una parte importantísima de las gamificaciones. Mira, si esto lo estás haciendo bien, te felicito. Si esto lo estás haciendo regular, pues mira, lo puedes mejorar así, así, así. Y, claro, yo tenía unos cuadernos espectaculares, ¿no? Empezó a pasar algo que a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Una de las cosas es que empezaron a aparecer en mi clase una serie de personas que se curraban el cuaderno muchísimo. Muchísimo. Es decir, tengo un cuaderno que luego enseñaré. ¿Sé quién, perdón? Los cuadernos, ¿no? Mis alumnos este año lo que empezaron a hacer es que tenían iPads por un lado, ¿no? Sí. Pero luego, claro, los padres siempre estaban preocupados como que, bueno, pero es que el iPad va a ser su herramienta de trabajo. Y yo apostaba por que el cuaderno fuese espectacular. Entonces, empezaron a haber como cuadernólogos. Los empezaba a llamar así porque es que, de verdad, hacían unos cuadernos espectaculares. Luego traigo uno que lo tengo ahí en la otra habitación y se me ha olvidado traerlo. Y os lo enseño porque es que era increíble. Y qué bueno. Entonces, fue una de las cosas que empezaron a pasar, ¿no? Que los chavales se empezaban a motivar y ellos mismos querían aprender por sí mismos, ¿no? Era como, dame tareas más, profe, que es que quiero ganar más puntos. Y yo, bueno, tranquilo. Todo tiene su ritmo. Y yo no eliminaba para nada los exámenes. Es decir, los exámenes los hacía igual. Y empecé a notar que, bueno, que los alumnos que tenían, por ejemplo, las necesidades educativas especiales, chavales con TDA, que son problemas, empezaban a sacar mejores notas, ¿no? Además, empecé a conseguir que mis alumnos se empezasen a... En lugar de que hubiese una competición por tener muchos puntos y competirse entre ellos, ellos sabían que ellos iban a evolucionar con su trabajo, ¿no? Entonces, no había una competitividad de compararse unos con otros, sino que lo que hacían simplemente era intentar, pues, ganar los puntos por ellos mismos, ¿no? Si tenían un trabajo en grupo, sí que se creaba algo de conflicto, ¿no? Pues, porque todos querían, pues, hacer muchas cosas para ganar puntos, pero en este caso no ocurría. No se ocurrió... A veces dicen gamificación es competición, no. Se generaban otras cosas como cooperación, un clima de clase espectacular. Los chavales vinieron a aprender, que eso era lo que me sorprendió, ¿no? Es lo primero que me dejó un poco alucinado. Vale, voy a enseñar otras imágenes, ¿vale? Ok. Vienes a las imágenes. Dentro de esa experiencia, Javier, de pronto es lo que nos has contado hasta ahora, ¿qué tipo de chicos tú veías que de pronto no se lograban motivar del todo? Porque me imagino que siempre hay unos que son súper motivados, otros que son motivados, pero me imagino que también habría un chico, un grupo, lo que sea, que no participan tanto. No sé qué pudiste como analizar. Vale, mira, lo que me empezó a pasar fue algo curioso, ¿no? Bueno, yo no analicé la clase, ¿vale? No analicé los jugadores que había. No sabía ni lo que eran los jugadores, que luego explicaré un poco más adelante, ¿no? Por qué. Yo simplemente conocí a los alumnos de cursos anteriores. Estos alumnos eran de primero de la ESO, lo que sería un séptimo, ¿no? Me parece que es allí en Colombia, ¿no? Sí, acá es séptimo de primaria. Séptimo de primaria, pues aquí es 11-12 años, ¿no? Los había tenido un curso antes, ¿no? En lo que sería sexto de primaria, que aquí coincide, en España. Ok. Y yo ya los conocía, ¿no? Pero no había hecho un análisis de cómo era la clase, ¿no? Si colaboraban o colaboraban, competían o competían. Yo lo metí a Capón, sin tener ni idea, a ver qué pasaba, ¿no? Ok. Y lo que pasó es que ellos se motivaron mucho al principio, ¿no? Trabajaban muchísimo y, bueno. Empezó a haber, como al mes y medio o así, empezó a haber como caídas de la motivación, ¿no? Caídas de la motivación, pero habían trabajado tanto que se automotivaban en el sentido de... Claro, he trabajado tantísimo en Ecuador, ahora no lo puedo hacer mal. Porque si soy capaz de hacerlo bien, a mí me gusta hacerlo bien. Entonces, lo que era una motivación... ¿Cuánto duraba todo el proceso? ¿Cuántos meses? Tres meses. ¿Todo el año? No, no, no. Esta gamificación solo duró tres meses, ¿vale? Ok. Tres meses. Una pregunta, Javier. Una cosa. ¿Cómo programabas esas tareas que dices? ¿Tú sabías cuántas tareas tendrías que hacer? Es decir, tengo que realizar tantas tareas para llegar a los... Si quiero conseguir un 10, tengo que tener un 10 en todas las tareas. ¿Cómo podías medir eso? Que creo que es lo complicado de la gamificación y lo complicado de los puntos. Vale, mira. Antes de cada tarea, yo tenía dos sistemas, ¿no? Por un lado, como yo tenía iPads, yo había creado mis libros durante todo julio del año anterior, ¿no? Pero no era necesario crear eso. Lo único que hacía, había días que no me gustaba el libro como lo había creado o porque la evolución de la clase había ido por otro ritmo, ¿no? De hecho, como trabajaban tanto, me quedé corto de contenidos. Entonces, lo que yo hacía era poner tareas en la pizarra, explicaba qué había que hacer durante toda la clase, durante los 50 minutos con una primera parte de motivación donde todas las mañanas, al principio de la clase, durante los primeros 5 minutos, les ponía su leaderboard, que luego voy a enseñar lo que es, ¿vale? El leaderboard es como donde aparecen las puntuaciones generales y ponía como unas barritas, ¿no? Con una gráfica, tipo Excel o un procesador de datos, ¿vale? Entonces, a los que iban más flojos les dejaba motivar de, oye, hay que trabajar un poco porque, mira, no has conseguido todos los puntos que te gustaría tener, seguro. Y los que iban mucho más fuertes, que me pedían tareas extra, a veces les decía, mira, chicos, como vais muy fuerte, lo que tenéis que hacer es compartir vuestra capacidad con los que van un poco más flojos. Entonces, creaba grupos, ¿no? Esos jugadores que yo no había analizado anteriormente me iban apareciendo. Entonces, lo que iba haciendo es coger a los que iban sobresaliendo del grupo, ¿no? En general, que en teoría sean los killers, que llamaremos después, los ponía con los alumnos que o se desmotivaban o tenían dificultades en el aprendizaje, etcétera, etcétera. Yo esto lo hice, pues yo qué sé, como hace cualquier profesor, ¿no? Los que van un poquito más avanzados con los que van un poco más flojos, ¿no? Para que les ayude, les motiven, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Incluso para... Hablando del tema de tipos de jugadores, para quienes nos escuchan, en nuestro primer Hangout estuvimos hablando precisamente sobre eso, sobre tipos de jugadores. Entonces, aquí en el canal de YouTube de Duga, ahí lo pueden encontrar. Bueno, Javier, no sé... Cuéntanos, síguenos tú, entonces, para no seguirte como interrumpiendo. Ibas en un proceso, en una parte del proceso, si quieres, continúa con la historia, ¿te parece? Voy a contar más elementos de ese juego, ¿no? Ya he contado los niveles, he contado un poco cómo se ganaban los puntos, ¿no? Y voy a contar algunos elementos que incluí añadidos, ¿no? Mirar, por ejemplo... Voy a compartir mi pantalla otra vez. Bueno, mirar, estos eran, por ejemplo, los budgets que había incluido, ¿no? Eran como insignias al reconocimiento de ciertas competencias o ciertas habilidades que mis alumnos iban consiguiendo, por ejemplo. Decidí que en mi clase, el que quería conseguir este insignia, tenía que hablar en inglés, ¿no? Se llamaba Master of English y tenía que hablar en inglés todo el rato en mi clase. Entonces, había ciertos alumnos que para conseguir esta insignia, que cada insignia valía como 200 puntos más de experiencia y luego les servía para comprar cosas, que luego lo cuento, ¿vale? Pues tenía que hablar en inglés todo el día. Esto estaba dentro de mi rincón, ¿vale? Máster en fellowship era que tenía que ayudar a algunos compañeros a hacer los deberes. Máster en investigación era que si hacía alguna pregunta en clase para el día siguiente tienen que investigar en casa y a ver hasta dónde llegaban. Expert en hacer resúmenes. Estudiante del mes, por ejemplo. Una de las cosas más importantes... Tengo tu pantalla. ¿Cómo? ¿Se la está viendo? Juan, ¿estás viendo la pantalla, Javier? Sí, sí, se ve perfectamente. Vale, entonces... Voy a ampliar un poquillo más. Bueno, como veis tenía varios budgets, ¿no? Pero no solo eso, sino que además esos budgets... ¿Se ve esta pantalla ahora? Sí, se ve perfecto, Javier. Vale, aparecen los budgets... Bueno, si os dais cuenta aquí los budgets ya aparecen con sus insignias, ¿vale? Es decir, con sus simbolitos. Y yo colgaba esto en mi clase para que ellos pudieran ir consiguiendo todos estos budgets, que eran diferentes tareas que yo iba haciendo a lo largo del... Pues, tareas como especiales, ¿no? A lo largo de mi trimestre. Excepto la que era estudiante de mes y estudiante de la semana, ¿no? Que esta no la daba siempre. Entonces, ¿qué ocurría? Pero no era exclusivo. Claro, no era algo exclusivo, sino que... Por ejemplo, si hacían una presentación espectacular, ¿no? Pues les recibían este budget. Por ejemplo, si tenían que hacer una presentación sobre algún tema o... Por ejemplo, si hacíamos un concurso de vocabulario, pues recibían este budget, ¿no? Es decir, que no era algo que pudiesen conseguir... Eso era algo que podían conseguir todos, pero que se lo tenían que currar, ¿no? Entonces, con estos budgets, lo que hice fue crear como unos tickets. Unos tickets que yo vi que había profesores americanos que utilizaban, por ejemplo, jugar un videojuego en clase por 15 minutos, ¿sabes? Eran cosas que mis alumnos iban a querer, seguro. Encima con el empate, imaginaos, ¿sabes? Luego, por ejemplo, escuchar música en clase... ¿Para predimir? Claro, era un poco para motivarles un poco de forma extrínseca, ¿no? Para... Quieres conseguir esta habilidad, pero con esa habilidad vas a conseguir ampliar tus derechos dentro de clase. Una cosa, Javier. Estaba hablando que tenías como un mercado, ¿no? Sí, diría. ¿Conseguir la medalla le daba ya acceso a esa recompensa? ¿O tenía que reunir ciertos puntos, como comentaba antes, puntos de experiencia para poder comprar esta recompensa? Vale. Vale. Voy a compartiros otra pantalla que no estáis viendo. Es esta, ¿vale? Es que pensaba que estaba viendo, pero no se está viendo esta, ¿es? ¿Vale? Ok. Vale. Entonces, mirad. Perfecto. Y luego tenía, pues, diferentes derechos que podían conseguir. Por ejemplo, yo empecé a ver qué hacían otros profes americanos y los que les ofrecían eran cosas que los alumnos desean. Por ejemplo, un cambio de sitio. Es decir, cambiate de sitio durante un par de clases y citate con quien te dé la gana. O una bolsa de patatas o una chocolatina de, pues, de estas, ¿no? Las compraba y los chavales intentaban conseguir, pues, si os dais cuenta, conseguían Master of English, el ayudar a algún compañero y el Einstein's Brain, ¿vale? Y luego, por ejemplo, la Amazing Notebook. Solo si conseguían esas cuatro, yo les daba este ticket, ¿vale? Ese ticket que lo podían intercambiar, pues, abría como una vez cada 15 días la tienda, ¿no? Una tienda que no era ni virtual ni nada, era simplemente que yo, ya, hoy he traído tickets. A ver, ¿quién ha conseguido todas estas insignias? Y miraba en mi leaderboard, que ahora lo enseñaré, y decía, pues, esto lo han conseguido. ¿Qué ticket quieres? ¿Quieres algún ticket? Y algunos no querían ni cambiarlo por tickets, ¿eh? Algunos decían, no, no, que yo no quiero consumir mis badges porque quiero conseguir algo que tengo por aquí abajo. Que era este, ¿no? Me gusta. El pase de bienes, el pase de bienes, o, por ejemplo, conseguir que la del profeta ayude durante 30 segundos en un examen, ¿no? Entonces, eran las cosas muy potentes. Mirad, solo hubo un alumno, por ejemplo, que consiguió este, ¿no? Que es el conseguir abrir el cuaderno durante un minuto en el examen. Y se puso tan nervioso que no le dio tiempo a encontrar la información. Ok. Pero mirad, como tenía que conseguir tantas cosas que realmente... ¿Sabes qué me parece genial? ¿Sabes qué me parece genial y que me gustaría resaltar? Que muchas veces, muchos docentes nos preguntan, oye, ¿y qué recurso puedo usar? ¿Qué tecnología puedo usar? Y, pues, estamos viendo que tu tecnología fue Excel. O sea, no es nada... Sí, sí. Excel, es el este. Sí, sí, sí. El otro mundo. Exacto. Es súper, súper simple y súper al alcance de cualquier persona de hacerlo. Es pura creatividad. Sí, sí, vamos. Que consiguiera ser de utilizar Excel. Es decir, que no... Y, además, que yo no... A ver, todo esto yo no me lo inventé. Lo único que hice luego fue preguntar a mis alumnos qué querían. Y una de las cosas que me pidieron fue un pase para el baño. Es decir, hubo un momento que hay que como que nutrir otra vez a la gamificación, ¿no? Construirla con los alumnos. Tú te paras como un juego, pero el juego realmente pasa a los alumnos. Entonces, yo les preguntaba, chicos, ¿qué...? A ver, por ejemplo, ¿estáis viendo mucho el leaderboard o no? Y ellos me contestaban, ¿no? Pues, sí, profe, estamos viendo mucho el leaderboard y nos gusta mucho ver si tenemos puntos o no. O, por ejemplo, me llegaron y decían, mira, profe, pues ya has quedado un pase de baño. Me llegaron y me dijeron un día. Digo, pues, yo lo creo. ¿Cómo no lo voy a crear? Si esto es... La gamificación es algo viva, ¿no? Por mucho que nosotros queremos diseñar una experiencia, al final el usuario quiere ciertas cosas que no les aportan. Entonces, es algo súper potente irlo metiendo, ¿no? Y si no lo metes en esta gamificación, mételo en la siguiente, que encima le vas a sorprender con, ah, mira, es que encima el profe nos hace caso y las cosas que pedimos no las da. Es decir, es algo como espectacular, ¿no? Que ellos se sienten como parte... Claro, claro. En España se empoderan al alumnado, ¿no? Se le empodera dándole, pues, posibilidad de decisión, ¿no? Y esa posibilidad de decisión hace que la gamificación sea mucho más potente, ¿no? Porque deciden cosas de tu juego cuando tú has diseñado algo. Javier, meto la cucharada un segundo porque nos están haciendo muchísimas, muchísimas preguntas. A tratar de depurarlas todas para que... porque todos están con muchas ganas de aprender. Nos dice Graciela Pisano, buenas tardes. Es interesante el planteo. ¿Nos podrías informar cómo organizarnos para utilizar esta herramienta y qué software se pueden utilizar? Vale. Yo voy a ir por partes, ¿vale? A ver... Espera un momento que se me está yendo la pantalla. Tranquilo. No, si quieres pon tu cámara... Vale, ya está. Tranquilo. Yo voy a dar pindoritas, ¿vale? Estoy contando un poco ciertos aspectos que es... Vamos a ver, a dónde he ido llegando poco a poco. Porque de lo que hacía hace dos años a lo que hago ahora... Que luego cuando os cuente lo que estamos haciendo ahora, vais a decir... Ah, que se puede llegar a este nivel. Sí, se puede llegar a hacer muchas cosas. Pero sí que me parece importante lo que te están compartiendo, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo mañana en mi clase, no? Pues mirad, como ya he contado antes, hay ciertas cosas que seguramente ya se han hablado que se pueden hacer ya directamente. Mañana. ¿Qué puedes hacer en tu aula? Pues puedes utilizar ClassDojo. ClassDojo es una herramienta que sirve para... Bueno, gamificar con elementos muy básicos una clase. Os voy a enseñar... Sí, os voy a enseñar qué es ClassDojo para que lo veáis, ¿vale? Voy a abrir una pantalla nueva y os lo enseño. ClassDojo es una herramienta gratuita online, ¿vale? Que, bueno, os lo voy a enseñar porque vais a decir... Qué tontería más grande y qué fácil es, ¿no? Comparto mi pantalla, ¿vale? Y funcionamos desde ahí, ¿vale? Bueno, me he metido en ClassDojo. Esto es ClassDojo, ¿vale? Simplemente es loguearse, es gratuito, ¿vale? Yo me voy a loguear con mi cuenta. Una de las que tengo, que tengo unas cuantas. A ver si me acuerdo de la contraseña. Son estas cosas que pasan que... Eso nos pasa a todos. Que muchas veces no sabemos qué contraseña es. Vale, ya está. Eh... Bueno, mirad. Muy fácil, ¿vale? Yo tendría mis clases. Y... Añado una clase directamente. Podéis meter vuestra foto. Añado una clase, ¿vale? Pongo el nombre de la clase. Voy a poner prueba. Elijo un icono. Por ejemplo, si es de ciencias, pues este mismo. Y elijo un año. Por ejemplo, séptimo grado. Y creo mi clase. Y aquí puedo copiar los nombres de mis alumnos. Todo el mundo suele tener una lista de los alumnos. No hace falta que piquemos los alumnos, los nombres uno por uno. Voy a poner, por ejemplo, a Juan Camilo, ¿vale? Sí. Y voy a poner, por ejemplo, a Juan Fernández, ¿vale? Y voy a poner, por ejemplo, a la señora X. Pero mirad, hay un truco, mirad, que si os dais cuenta, aunque yo haya puesto tres nombres directos, puedo hacer copy-paste de toda la lista. Y me los metería directos, ¿vale? Es decir, no tiene por qué ser uno por uno, ¿vale? Entonces, mirad, le doy a Next y ya me aparecerían comportamientos. Puedo poner como si fueran budgets o puntos positivos a cosas que yo quiero. Por ejemplo, voy a poner, escucha activa, por ejemplo, lo que tú haces, ¿no? Es que cuando los alumnos te están mirando, ¿no? Ah, bueno, que te están mirando cuando tú le estás contando algo. Y además puedes poner cuántos puntos se consiguen, ¿vale? Voy a ponerle tres puntos a este comportamiento y mirad, estos serían los positivos y estos serían los negativos. Lo que necesita trabajo, yo no lo llamo negativo, lo llamo punto rojo, ¿vale? No me gusta ni el color, pero se puede customizar. Es decir, podéis elegir igual, por ejemplo, falta de deberes. Y elijo, por ejemplo, un punto, ¿vale? Y le doy a la siguiente. Esta herramienta tiene una parte muy potente que además podemos conectar con los padres. Pero lo voy a invitar más tarde, porque no me apetece conocer hoy a los padres ni de Juan, ni de los dos Juanes, ni de ninguno. No, y podemos, yo creo que podemos hacer hasta todo un hangout de Class Dojo, seguramente. Vale, sí, sí, sí. Voy a explicar la herramienta más rápidamente, ¿vale? Adelante. Vale, me meto la herramienta, mirad qué pasa. Listo. Los alumnos, en este caso, vosotros os convertís en, pues, en muñequitos, monstruitos. Avatares. Sí, avatares. Y encima, si yo elijo a Juan Camilo, por ejemplo, en mi clase, pues le voy a decir, mira, hoy Juan Camilo, como está trabajando en equipo muy bien, le pongo un positivo. Pues imaginar poner esto en la pantalla de clase. Si tenéis un proyector. Claro. Vosotros imaginar que llega Juan Fernández y, pues mira, hoy está fuera de la tarea, es decir, no sé hacer nada. En cuanto vea esto, el alumno se va a sentar y se va a poner a trabajar. Mira, voy a poner una de las cosas que yo hacía, ¿no? Esto ya lo utilizaba con la misma clase pero años antes, ¿vale? Yo ya lo utilizaba porque me lo explicó, pues, un amigo y dije, mira, voy a probarlo. Lo probé y esto era brutal. ¿Qué hacía nada más llegar a clase? Mira, entraba en clase y, bueno, pulso aquí en el botón este de, pues, dar positivo a varios. A todos los que estaban sentados con el libro abierto los seleccionaba y les daba el premio de estar en la tarea. Entonces, claro, mis alumnos ya sabían que estaban haciendo cosas bien. Y conseguía que todos los días mis alumnos se pusieran a trabajar. Desde el primer momento. Súper. Guay, ¿eh, Juan? Súper chévere. Es fenómeno. Además, tiene una parte muy potente. Y ellos también sé que tienen como su aplicación para smartphones y tablets. Y, pues, los chicos pueden, es una manera también de promover el uso de dispositivos en la clase y no pelear contra ellos. Porque es que también muchas veces tratamos de todavía al profesor de guardar el celular y demás. Pero también es una buena manera, puede ser, de incluir la tecnología dentro de nuestras clases. Y a través de ClassDoYou es un excelente ejemplo. Súper. Mire, hay uno que me dice, esto vale para cualquier curso. Esto vale para cualquier curso. Si todos los alumnos lo que quieren es identificarse con alguien. Entonces, ¿yo qué hacía? Cuando llegaban a cinco positivos, les daba un código. Que, pues, tú les podías dar un código a los alumnos, ¿vale? Ahora les enseño eso, ¿vale? Un código a los alumnos para que ellos entren con ese código y cambien su avatar a lo que ellos quieran. Sí. Ponerle tres ojos o ponerle diez tentáculos. Ok. O lo que ellos quieran, ¿vale? Eh... Mirad, hay una parte que podéis customizar de tamaños, de si queréis que se vean los positivos o los negativos. Yo, por ejemplo, solo ponía siempre los positivos, ¿vale? Entonces, solo se veía... Aunque yo le ponga diez negativos a Juan, yo podía poner que solo se viesen los positivos, ¿vale? Ok. Y entonces, está muy guay, ¿vale? ¿Veis? Pues yo, por ejemplo, ahora estoy poniendo positivos y negativos. Ok. Una parte muy potente, por ejemplo, es... Bueno, eh... Javier, Javier, una... Una... Entrando, digamos, como siguiendo de la mano, eh... Y algo que de pronto estoy seguro que para muchos sería muy valioso, que danos tres tips para iniciar en gamificación. Si yo quisiera hoy iniciar con mi... Digamos, a usar estas técnicas, ¿cuáles serían tus tres tips muy puntuales de cómo poder iniciar o dar unos primeros pasos en gamificación con adolescentes? Con adolescentes. Yo, lo primero, eh... Los alumnos tienen que saber que cuando hacen las cosas bien, se les premia, ¿no? Y cuando hacen las cosas mal, no se les castiga, pero sí se les pide un esfuerzo por su parte para que hagan las cosas bien. Yo utilizaría ClassDojo. De primeras, ¿eh? Ok. Para que los alumnos cojan esa dinámica de ganar puntos cuando hacen las cosas bien. Es un poco motivación extrínseca, es verdad. Luego hablaremos un poco de motivación si tenemos tiempo, pero... Pero es una parte súper importante de que ellos empiecen a entender que su actitud, su comportamiento, su trabajo, tienen recompensa, ¿no? Igual que en cualquier trabajo, tú tienes recompensa si es tu trabajo bien. Si no, te echan. Igual. Vale, voy a contar una cosita más de esto de ClassDojo y sigo. Ok, claro. Vale. Bueno, mirad. Una parte potente es esta parte de reports. Hay veces que los profes, pues a lo mejor no tenemos un buen día y no nos damos cuenta. Entonces, hay veces que tenemos que ver no solo cómo se ha comportado en nuestra clase, sino si nosotros emocionalmente hemos estado bien, ¿no? Hemos estado viendo cosas positivas dentro de la clase y no siempre cosas negativas. Entonces, muchas veces podemos saber cómo ha ido nuestra clase viendo cuántos positivos y cuántos negativos hemos puesto. En el momento en que un profesor consigue solo dar positivos en la clase o muy pocos negativos, quiere decir que está haciendo un trabajo espectacular. Es decir, que es un segundo tip que yo le digo a la gente, ¿no? Utilizar la parte de reports todos los días para ver cómo estáis haciendo vuestro trabajo. Es un feedback inmediato para vuestra tarea, ¿no? Entonces, ClassDojo tiene esta parte muy potente para el profesorado. Es que es un... Bueno, hoy no he estado muy positivo con la clase y solo he visto cosas negativas, ¿no? Y esto te lo refleja. Ok. Ok. Bueno, sigo. A ver, voy a venir un poco para atrás. Vale. Se me ve otra vez, ¿no? Sí. Vale. Súper. ¿Y cuál sería tu tercer tip? Entonces tenemos primero, empezar a usar puntos positivos y negativos y podemos usar ClassDojo para empezar a acostumbrar a nuestros estudiantes a esa dinámica. Dos, usar reportes para usarlo como feedback de nuestro comportamiento de clase. Y tres... Y la tercera, si no tienes tecnología, hazlo en papel. Ok. Excelente. Es el típico tip que me dice todo el mundo. Vale. Yo no tengo un cañón en clase. Vale. Cógete todos los muñequitos e imprimetelos. Los pones en clase. Le pones el nombre debajo. Y... Y perfecto, ¿sabes? Y los alumnos... Voy a bajar un poco el audio, ¿vale? Y los alumnos van a... Vas a poder hacerlo con tus alumnos en clase. Crea como un sistema de recompensas de, bueno, con cinco puntos que quieres conseguir, con diez puntos y una parte muy importante, ¿vale? Que no lo he dicho antes. Imaginar que los positivos y los negativos los ponen vuestros alumnos. Le llenas y le dicen, vale, ¿en qué queréis ganar puntos positivos y puntos negativos? Y ya estáis consiguiendo tres cosas. Que es, ya hemos visto, es una identificación con el avatar, ¿vale? Con el muñequito. Una segunda parte, que es una evaluación, un feedback. Y la tercera, que es buenísima. Que es llegar y que tus alumnos tomen el control de la clase. Que se empoderen. Que empiecen a hacer la clase suya y que no vengan a estar de pasada. Que tomen decisiones de lo que pasa en clase. Entonces, eso es lo que luego os va a generar que luego las gamificaciones que vayáis haciendo un poco más diferentes, más potentes, ¿no? Sin utilizar ClassDojo, si queréis lo podéis utilizar. Le dé otro rollo a vuestra gamificación, ¿no? Que los alumnos se sientan protagonistas de la historia. Ok. Vale. Bueno, a ver, vamos a abrir un poco el espacio a nuestros espectadores, que sé que tienen muchas preguntas. Entonces, Señora X, si nos puedes ayudar, por favor, transmitiendo las preguntas que tiene nuestro público. Ok. Gracias, Juan. Bueno. Tenemos esta pregunta y dice... Dice Toni, desde Panamá. Si tuviera que dar una clase de introducción a la gamificación de forma presencial, ¿con qué metodología, herramientas o software podría apoyarme? ¿La es de Panamá o tienes alguna? ¿Puedes pedir, por favor? Sí, claro que sí. Si tuviera que dar una clase de introducción a la gamificación de forma presencial, ¿con qué metodología, herramientas o software podría apoyarme? Vale. Bueno, he explicado ClassDojo, ¿no? Vale. Voy a explicar otra. ClassDojo yo creo que es algo con lo que se tiene que empezar. Si te quieres apoyar en ciertas, por ejemplo, si lo que quieres es que lo vivan, ¿no? Que quieres explicar qué es la gamificación y que ellos la empiecen a utilizar, por ejemplo, si quieres formar a profesores, si va por ahí el camino, hay herramientas que ya están gamificadas. Como por ejemplo, bueno, voy a hacer una página web, ¿vale? Porque es que esto tiene que ser así. Se enseño página web y lo vais viendo, ¿vale? Vale. Me voy a abrir una página y vamos a ello. Bueno, mirad. Yo creé una página web para formar a profesores de la Universidad de Valencia, ¿vale? Tuve que dar una sesión... No estamos viendo tu pantalla. Ya, ahora me enseño. Vale, vale. Es que me quedo... Empiezo a hablar y no me doy cuenta que no estoy enseñando nada. Tranquilo. Nos quedan diez minutos de nuestro Hangout, entonces vamos a tratar de responder la mayoría de preguntas que alcancemos. Vale. Voy a esta página. Vale, comparto esta. Bueno, se llama... Perdón. Gamify... Diseñé una página donde, bueno, seguía todas las fases que tenía que seguir una persona o las fases que yo había seguido, más bien, para gamificar, ¿no? Entonces, explicaba desde qué son los niveles a herramientas que ya utilizan gamificación. Expliqué que las doy yo y, por ejemplo, hay una que se llama Duolingo, ¿no? Duolingo es una herramienta que sirve para aprender idiomas que es gratuita y que está gamificada. Entonces, eh... Os voy a enseñar cómo indicaba Duolingo porque es muy sencillita, ¿vale? Y se puede ver perfectamente... ¿Esa página es tuya? ¿Esa página que acabas de mostrar es tuya? Eh... ¿Esta? Sí. La creé para esa sesión y está libre, gratis, para que todo el mundo la utilice, ¿vale? De hecho, hay una puerta secreta aquí con... ¿Puedes compartir el link? Sí. Ahora lo comparto, ¿vale? Eh... Hay una parte aquí de links y de vídeos. Aquí está el vídeo de Paul Anderson, ¿vale? Que yo recomiendo a ver que todo el mundo tiene que ver, pero hay como los gurús de la gamificación o, por ejemplo, Sir Ken Robinson, que es un pedagogo fabuloso. Y vídeos para que todo el mundo vea con recursos, con otras gamificaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, voy a enseñar rápidamente Duolingo. Ingreso con Google. Si es que me deja. Y enseño... Mirar, muy fácil. Mirar, elementos de una gamificación. Bueno, pues lo primero es que hay unos retos, ¿vale? Por otro lado, hay un nivel, ¿vale? Hay unos puntos de experiencia conseguidos, ¿vale? Entonces, es simplemente para aprender idiomas. Por ejemplo, esto es para aprender inglés. Y vas haciendo como tareas y vas ganando puntos a partir de ellas, ¿vale? Pues aquí lo acordáis. Un dato súper curioso. Un dato súper curioso de Duolingo. Es una aplicación latinoamericana. Es de Guatemala. Es una aplicación... O Nicaragua. Acabo de dudar. Pero es de Centroamérica la aplicación. Y, pues, es un caso de éxito, digamos... Súper potente, ¿eh? Para conocer qué es la gamificación. A mí me parece una herramienta básica. Vas ganando como gemas y puntos. Si vas trabajando varios días seguidos, te dan como puntos extra, que son los power-ups, que en un tema de gamificación un poco más avanzada hablaríamos de ello, ¿no? Pero es algo básico para saber de qué va la gamificación. Esto es una herramienta, una aplicación de gamificación. Bueno, vale. Perfecto. Una cosa, Javier. No sé... Sé que vamos mal de tiempo. Ya eso ya lo controla... Vale. Y sí que no quiero que se quede un poco en el tintero, porque creo que es muy interesante que la gente conozca la propuesta que has creado recientemente. Ah, bueno. Has intentado hackear un poco el claustro. Y creo que eso sí que es muy interesante que lo compartas. Sí. Animar a la gente que empiece a participar como tú. Hackear el claustro. Bueno, ya, Javier, lo comparto. Lo punto así rápido, ¿vale? Bueno, en estas navidades pasadas hicimos un open space de educación. El primero que se hacía en Madrid, ¿no? Nos juntamos 70 profesores y padres para hablar sobre educación sin un tema, ¿no? ¿Sobre qué queríamos hablar? Y salieron muchísimos temas, ¿no? Y veíamos qué hacía falta para hacer una revolución en la educación, ¿no? Entonces, claro, porque cada uno hace la guerra por su cuenta. Uno se mete en su aula, aplica metodologías nuevas, y al final eso no se empapan más que los alumnos un año, si te tienen un año. Pero cuando les toca otro profesor, pues, mala suerte. Te toca el profesor chungo, ese año no vas a aprender nada y encima te va a hacer pasar mal. Entonces, tomamos un movimiento, ¿no? Un movimiento que se llama hackear tu claustro. ¿Esto de qué va? Ok. Hackear tu claustro es, vamos a hacer de buen rollo, ¿no? Vamos a irnos a la clase de al lado o al compi de al lado, y vamos a hacerle que salga un poquito de su zona de confort. ¿De su zona de confort cómo? Bueno, pues, vamos a ver qué cosas hace él bien, las vamos a hacer nuestras, y nosotros le vamos a empapar de las cosas que hace él para utilizar sus estrategias. Vamos. Fácil. Vamos a intentar conseguir crear verdaderas comunidades entre los profesores. Vamos a ponernos todos a una, como si fuera una guerra. Es decir, pero no que es que los chavales sean los que tenemos que luchar contra ellos, sino todo lo contrario, que ellos se suman también a esa guerra. Es decir, que hackear es simplemente es ponte en contacto con tus compañeros y, bueno, cuéntales qué haces. Y, bueno, mira a ver si les consigues sacar de las cosas que hacen, que seguro que hacen muchas cosas bien, pero seguramente que habrá otras cosas que les gustaría hacer. ¿Tienen alguna página web que quieras recomendar o algo para quienes quieran unirse? Vale. Tenemos un hashtag que se llama Hackea tu claustro. Hackea tu claustro. Entonces, lo que hacemos es profes que te van hackeando a compañeros, pues, lo van poniendo ahí. Entonces, nosotros vamos diciendo, ¿a quién te has hackeado? ¿A cuántos llevas? El objetivo es, lo primero es ir a por los que más cercanos tienes. Yo, por ejemplo, fui a por los que eran más cercanos a mi edad, ¿no? Y a los que tenían unos intereses comunes, ¿no? Y me los llevé, un fin de semana me los llevé a la sierra, a dar una vuelta por la montaña, ¿no? Entonces, ya le dije, mira, este es mi momento potente, ¿no? Para contarles lo que hago, ¿no? Y vamos a montar una revolución en el instituto. Y que ellos se crean que vamos a montar esa revolución. Les enseñé que era la gamificación. Les di algunas herramientas. Uno empezó a utilizar Tastoyo. La otra, profe, que era muy innovadora, empezó a crear cosas nuevas. Con Modo, con otras herramientas, ¿no? Y creó una página web y hice una gamificación muy potente. La primera que hizo y era espectacular, ¿no? Entonces, empezamos a empapar a todo el claustro de lo que hacíamos. Empezamos a decirle al profe, mira, hacemos esto. Y, bueno, les voy a contar el último proyecto que tenemos. Así rápido. Lo que hemos hecho es unir. Bueno, a ver. Vamos a darle. Vamos a darle. Excelente. Súper. Vamos a... Todos estos links que estamos dando, vamos a dejarlos en la descripción del video cuando los subamos a YouTube para que ustedes profundicen en cada uno de ellos. Vale. Si te parece, regálanos otra pregunta de nuestro público. Vale. Hola, claro que sí. Voy a leer primero los pirofos que están echando y después voy a poner las preguntas. Dice Conchi, vamos mal de tiempo, pero me parece muy interesante tu presentación, Javier. Eres un profesor estupendo. Nos contagias. Luego nos... ¡No se salió! . ¡Jajaja! Perfecto. Ehh bueno, hay muchos me encantan. Nos están pidiendo como se llama la página de Javier, todos esos links los vamos a poner. y nos están preguntando ¿cuánto tiempo real invertirías invertías, perdón en dar feedback con esta herramienta ClassDojo, es decir ¿el tiempo que inviertes realmente das premios durante la clase o solo al final? No lo hacía durante toda la clase por ejemplo, si se ponían a hacer una tarea y alguien estaba trabajando muy bien se podía utilizar la tablet directamente o el móvil, desde el mismo móvil puedes utilizar la aplicación, hay una aplicación que puedes utilizar entonces, si un alumno que estaba trabajando muy bien le ponía un positivo y aparecía en la pantalla o al final de la clase decía, bueno, pues hoy he traído tres positivos para poner tres positivos para los que mejor trabajen o los que más ayuden al compañero entonces al final decidían ellos por ejemplo, es algo muy potente que ellos mismos decidan quién se lo merece ¿por qué? porque ven que ellos mismos pueden evaluar a sus compañeros y decir las cosas que hacen bien cambia el clima de la clase con eso Perfecto Súper, súper Luego nos dicen, existen muchos frameworks, marcos de trabajo tales como el Ocalisis el de Mark Seusky Ocalisis Eso Ocalisis Ah, no, es que pusieron Ocalisis Con los tipos de jugador Hexa el mismo que creó Juan Fernández entre otros Sin embargo, es difícil escoger cuál de todos estos frameworks sería mejor utilizar ¿es posible que uno es mejor que otro? A ver, yo no voy a yo no voy a cañar yo utilizo lo de Juan es decir que que no voy a tirar piedras a mi producto dejado a ver, yo descubrí lo de Juan este año entonces yo he empezado a utilizarlo me parece que es brutal lo dice todo es decir, todos los elementos que se pueden utilizar para una gamificación están ahí todos entonces vamos a compartir también ese link Juan Sí, si puedo si puedo dar un poco por encima la respuesta es decir yo creo que que en esto no hay una respuesta que te vaya a llegar a alguna solución es decir tienes que conocer a tu clase estar con ellos saber qué tipo de cosas les gusta y a partir de ahí sabrás qué tipo de jugadores son pero nadie ningún alumno tuyo va a pertenecer simplemente a un solo grupo sino que va a tener diferentes aspectos de los diferentes elementos que aparece en la clasificación es conocerlo e ir probando yo creo que la solución pasa por ir probando y quedarte con las cosas que has visto que son más efectivas Sí, de hecho yo estoy totalmente de acuerdo con Juan yo he ido probando he hecho hasta 5 gamificaciones hasta ahora y cada una diferente pero muy estamos se nos ha acabado el tiempo Bueno, perfecto Sí, estamos ya cortos de tiempo si quieres vale elige tu última pregunta vamos a dar la última pregunta y esa era la última y bueno dale esa era la última caballeros esa era la última pregunta ok, perfecto bueno estos espacios siempre se quedan cortos de tiempo y siempre nos gustaría seguir extendiendo el tema por eso estos hangouts los estamos haciendo cada dos semanas entonces si ustedes quieren seguir profundizando en algunos de los temas o algo de lo que mencionamos en este hangout o en el primero les llamó específicamente la atención pues escríbanos en qué les gustaría profundizar y así vamos a ir a seguir programando nuestros hangouts Javier muchas gracias creo que que lo que aprendimos todos en este en este hangout fue muy 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 valioso personalmente me parece súper interesante lo que estás haciendo un placer muchísimas gracias por haberme invitado y sobre todo voy a dejar mi correo para que cualquier persona que se quiera poner a gamificar que me escriba que yo estoy encantado de ayudar a todo el mundo esto esto no es una cuestión de que yo hago las cosas bien sino que yo hago empezo a hacer cosas que funcionen gracias a otra gente entonces que la gente me escriba que yo les ayudo con lo que pueda con el tiempo que tenga ¿vale? ¿cómo es tu correo? sí lo voy a poner en el chat el chat lastimosamente se ve solamente interno con los que estamos charlando en la hangout pero sin embargo les decimos a todos nuestros oyentes y los que nos están viendo también que vamos a poner tanto los contactos de Javier como los contactos de Juan como el contacto directamente de Juan Camilo en Eduga todo lo vamos a poner en la explicación del video que quede grabado pues que quedó grabado de esta reunión vamos a enviarlo el link bueno Juan vamos Juan, Valentina, Javier muchísimas gracias por su tiempo si quieres añadir algo Juan para despedirnos nada darle las gracias a Javier la verdad que que cada vez que comparte algo se aprende un poco sé que queda algo ahí en el tintero y entonces intentaremos cuadrar para que vuelva Javier sé que su proyecto de Clash of Clamp queda ahí pendiente y creo que que eso se tiene que compartir no te lo puedes quedar para ti todo no, no, no y nada eso es al igual que Javier podemos hacer un hangout de hackear tu claustro eso me parece me parece perfecto además lo mismo lo mismo que Javier que desde el blog ahí me podéis escribir y todo lo que pueda colaborar y ayudar pues para eso estamos para intentar seguir compartiendo último bueno muchas gracias a todas las comunidades dale 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 vale qué pena gracias último anuncio parroquial porque de verdad que están llenando acá con muchas preguntas nos están preguntando mucho cuándo realizan más encuentros como dijo Juan Camilo cada dos semanas estamos haciendo este tipo de hangouts entonces los esperamos en dos semanas ya sea para ampliar este tema y profundizar en él o para otro tema que tenga que ver con educación gamificando en Facebook un último anuncio parroquial hay un grupo que se llama recursos y trucos e-learning gratis así se llama recursos y trucos e-learning gratis y ahí estamos compartiendo constantemente recursos aplicaciones estamos informando de estos hangouts y es una comunidad básicamente que que comparte y que colabora en torno a a la tecnología aplicada en la educación caballeros muchas gracias un placer haberlos tenido por acá un saludo desde Colombia hasta España Panamá vi que estaba México Perú y bueno un abrazo para todos y una feliz tarde y un feliz resto de día chao 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 que estén muy bien chao 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 chao